Perdón, pero así tiene que sacar el tiempo Te replica, no te pica, hey, mosca, voy Yo soy más fuerte que el chica, ¿entendés? ¿Cómo te explica? Hey, carré, mientras que yo vengo, entro del juego Le pego, mientras que le meto el fuego, dale Te corto el pelo, sin miedo Hey, escucha, no tenés miedo Pero en este momento yo te lo estoy metiendo Porque la verdad, vos vas a quedar muerto Vos sos tiempo, si te están desangrando las agujas del tiempo Me tocó volver contra esta chancha Ya me ganaste 15 veces, me cansé de perder contra esta chancha Es por eso que tenemos una revancha Vos no están ni madre, a pisar la calle ni la cancha Hey, ¿qué decís vos, pendejitos, los pareados? Si sos patético, sos un feto subdesarrollado Te lo digo, ningo, con estilo yo los dejo Porque soy un auto y ustedes se quedan arrollados Hey, entro, no lo ves, no crees Te gané sin 15 veces, viene la 16, ¿ves? Mientras que no lo entendés, con la fluidez Hey, mientras que yo vengo Con la rima que no la entendés, no la pretendés Dale, te mato, vení auto, mientras que chocan todos los pies Mientras que chocan todos los pies Me estoy bailando En tu cara yo te estoy vacilando Porque vos estás dejando la vida Lástima que una mosca muerta la subas a una hormiga Bobo, a vos ya te falta el cráneo Vos me dice a mí que soy José Creper Yo progresé en un mes y vos en un año Es por eso, Bobo, que yo acá sí te la costo Y a vos nada más te gusta poner, chuparle el shoto Y a vos Yo llevo tres meses, pendejito, ¿qué te pasa? Pero bueno, sabes que se aprovecha acá en la raza Este Bobito ni en parque ni en tarima Vos me pisas con tu pie y yo te piso con las rimas Tiempo Dos contribuos Dos, dos, dos Abracé, pará, pará, pará Abracé, abracé Durado a la cuenta de tres, dos, uno Replica Chalta entre Cronos y Cs Bien, bien Se juntar, se juntar Me da un chupetín Me da un chupetín Dale, me da un chupetín Dale, tengo un guitar pop para abajo Una paleta Push pop para después Tira el de nube, por favor Ah, el de nube Dale, ya, chup Ay, nube Dale, son Boluda Yo solo quería un beat Yo solo quería una base What, what, what Hey, hey, yeah, nigga Dos, dos Hey, 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 hey ¿Qué te pasa? Sabes que yo vengo negro Porque en esta mierda sabes que yo palabreo No puedes hacerlo porque tira y también te sabes que te hablo en español O te rapeo en hebreo Y te dan a botte con todo estilo Porque sabes que yo vengo y te aniquilo Vos sos todo el tiempo Pero con Uteo No tienes oportunidad, amigo Hey, 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 hey Entonces a la mente De instrumentales que yo le mando Vos sabes que de repente la mente de la gente Mientras que le meto más flow Rimas y mira la mira con vida Mientras que yo vengo la conexión Vengo concentro, ven tres cuartos Pero a mi me sale mejor Hey, a vos te sale mejor Pero saben que no puede confesía Simplemente saben que no te pasa cuando yo vengo acá, nigga Tus amigos dicen que te sale mejor Pero bueno, cuidado, te están contando mentiras Tengo los modos, lo innovo En otro cuarto te hago pelea en un beatbox Te rompo todo, mientras que no lo innovo, no jodo Dale, dale, ponele gana, a ver si anda con tu pana Mientras que si te da voy, así como estoy, gano hoy Si te quiere también mañana Con mis pana ando siempre, y de derecha a izquierda No como vos que los traes, donas siempre falso de mierda Quieres hacerlo de vuelta, pero bueno, te digo Que no podes hacerlo conmigo, tu mierda de estilo Ey, tengo la actitud para tú, va, que te viene con la cumbia Ey, que no vengo con mis pana tan atrás Mientras que la 12 se escribió, ah, ¿no entendiste? Vos sabes rebu, mientras que yo te vengo con la cebu Este que viene así va a debutar con bubu Ah, llámame como Julmu Tiempo Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, vas a gym Nadie rápido, hay que meterme ¿Qué hacés? ¿Cuándo entrá? Este habla de paparazzi ¿Ves la foto? ¿Ves la foto? ¡Alto tú! Dale, Lila, sacamos la foto, acá hay concentración Cuatro pasas uno y voy a pasar yo Entonces no vengan a hablar de burruques Y si solamente son tocayo Ves que son un pararrayo Llega la tormenta Y se dan cuenta de ese que soy yo Ay, ¿qué soy yo? Yo no te vengo, vengo con los tongos Para demostrarle que yo tengo la palabra Vos sabés que yo no mato el tema redondo Ey, solamente vengo rima Vos sabés que siempre vengo a los prolongos Para demostrarle que vengo con el esquilo Mato con el diptongo Ey, si sueno Vos no me vas a ganar No sos tan bueno No lo vas a acotar Sabés por qué este rapper Tiene soledad Porque su estilo es copiado No es ninguna novedad Si hablamos de series Usted ha casado solo huésped Porque vienen solamente a la plaza Pero para cortar el césped Represento mi rap del norte a sur Este y hasta oeste Porque son tres mentes vacías Contra la mente criminal de Dexter Es la mente de Dexter Me parece que solo sos el mono Y no me importa quién será el rey Si soy el que tiene el trono No vengan a hablar de boludeces Y si solan abandonan Son la perra, la mona Yo lo corono Yo lo corono No me dice nada Hoy de todos son bobo Para las carrafadas Solamente vengo con la rima Buena voz sabés que es improvisada Solamente vengo rima No le mato en los cuentos de hadas Y dice que es Dexter Porque lo tiene cortito la hermana Ey, vos decís que sos Dexter Perdóname que te la aplique Vos sos la marca de ropa Lástima que yo me vine de Nike Y encima me vuelves a ser canchero Y ahora que me venís de lente Lástima que vos sos muy malo Y en la dimensión del mundo vos no entres No entres Pero tu hijo para mí Solamente lo derrito En serio Que yo te gano Tal vez no porque sea el favorito Sino que te gano tonto Porque a vos no te imito Es un autorretrato de él Porque es una ave muerta Por abrir el pico Tien Tien Bravo Vos pedís mi yo, pido uno guacho, por sacarte de la competencia Y ya que yo vengo, vos sabes que vos se te va a hacer la vena Tiene Magui y yo a tu chica para vos mi nena Tranquilamente que esto es rap real, te lo voy a demostrar La Poli Free te va a odiar por matar a ellos dos Y todos te nos queremos por como rapeas Se me traba un poco, pero igual puede sonar Que habrás que lo entienden, este no comprende Nunca aprende a rapear Hermano, vos sos medio tonto, el cielo que te parto y sin record Estás hablando de mí y de él Por la duda, él solo es organizador Ey, escuchá esta cosa hermano Vos no sabés de mí, hay una gran diferencia Vos le pedís para que esta noticia, vos me pedís a mí para que te tire un beat Eh, antes de que te pide un beat Pero vos haceme caso Y cerrá el ojete puta Ante mi novato Porque en la competencia llega el asesinato Y esta es la copia del narciso, afeminado No, cerrá el orto, no digas haceme caso Es que tengo tanta luz Pedime, haceme caso Es que vengo y no entendés como mi rima destrona Ni rapero, ni organizador Cerralorto, guacho Soy persona ¿Sos persona? Sos persona, pero que no tiene experiencia Me hiciste demostrar a la compa que rapeas Pero solo mostraste tu ausencia Yo mostré que soy excelente Un rap con pura excelencia Le pedí a él que te anote Que te tire el beat Y yo que te ayude en la competencia Ey, es lo cierto hermano, este tipo ya no entiende Por eso rapea mal Es que a veces se pone a llorar Porque este tipo te va muy mal Ey, si la repito no me importa Te parto porque vos no sos tan genial Yo cierro el culo y abro la boca pelotudo Porque te muestro mi freestyle Tienes Con toda la entrada, compitió loco Bravo, con la cuenta de 3, 2, 1 Pasa contigo Dos planos Estoy con 50 pesos Vale, vale, vale Vengo siempre con todas las habilidades Cuando ven hijo de puta Vos te vas para los mares Sabes que pasa que vos te crees muy grande Son las dos torres y estoy en medio Secuestro inestable Secuestro inestable Pero mis rimas te parten Claro Voy pa los mares Y me dicen Bonaparte ¿No entendés? Voy a hacer la rima Para que te corras Me la saco Estoy dando lugar a la nueva gorra A la nueva gorra, bobo Así que anda, vestíte en arro Porque vos hablas de mares Te encontraste ya que esparro Pedazo de bobo Escuchate como vengo Y no se hiciera Hablan de torres Yo soy las torres gemelas Ey, las torres gemelas Pero bueno que te pasa Cuando ven hijo de puta Vos acá solo sos carnaza ¿Qué te pasa? Cuando vengo siempre en el free Querés superarme Pero vos sos la putita de Jin Yo, la putita de Jin Se descansan solos Y yo vengo tranquilamente Y los controlo El guachín Dice que lo narro Que es Sparrow Pero te tiro flechas Al arco Me dicen Arrow Te dicen Arrow Pero estás en Babilonia, papa Si te digo que contra mi free Toda la mente se desata En serio, negro Así que escucha Yo soy el Príncipe Castian Aslan Si hablamos de Narnia Este es el monje Gracias Vengo te dejo tuerto Cuando vengo Sabes que simplemente Lo hago ya de nuevo Porque te faltan los huevos Vos sos arro Pero te encontras a Legolas Y quedas muerto Pero mi rima viene Y acá lo expresa Claro Me faltan huevos Los tengo sobre la mesa Eso es que a vos te falta Y te vuela la cabeza Si yo vengo sin la princesa Matarlo perfecta Acá tenes media docena, perra Escucha como lo hago Solamente Mi Frista ya la te enterra Cuando vengo fluyendo Te amenaza Vos sos Caper Por lo pálido Porque nunca te viene una plaza ¡Bien! Jurado la cuenta de 3, 2, 1 Pasa con ti Pasa con ti Casi Mauro topo